Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Dentro de la primera jornada de la apertura 2022 por la Liga MX, un gran partido se viene con el América enfrentándose al Atlas. Grandes encuentros son los que se van a desarrollar en lo que se refiere al comienzo del nuevo campeonato, donde la jornada 1 de la apertura 2022 por la Liga MX presenta duelos como el que América tendrá ante Atlas. Este sábado, el campeón visitará la América, reforzado con el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, en uno de los duelos más esperados por la primera jornada. Liderado por el portero colombiano Camilo Vargas, mejor jugador de la Liga en la pasada temporada, Atlas apostará a la solidez en la defensa y a partir de ahí hacer daño con los delanteros Julián Quiñones, colombiano y Julio Furc, argentino. El equipo dirigido por Tan Ortiz llega al arranque del campeonato tras una larga pretemporada, en donde disputó cinco juegos con un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Además, la directiva Zulcrema abrió la cartera y fichó a tres jugadores importantes como Jonathan Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm. Sin embargo, del otro está nada más y nada menos que el equipo bicampeón de la Liga MX, de que a pesar que no tuvo una gran pretemporada, logró mantener a la base importante del plantel, apuntalando ciertas posiciones con futbolistas como Edison Flores, Mauro Manotas e Idekel Domínguez. Vale la pena mencionar que para este duelo, Diego Coca no podrá contar con sus figuras como Julio Fuch y tampoco con Diego Barbosa por lesión. América vs Atlas. Horario, canal y transmisión. Liga MX Jornada 1. Fecha. Sábado 2 de Julio. Hora. 21 horas de México. Estadio. El Estadio Azteca. Canal. Canal 5 y TUDN. Radio. W Radio y W Deportes. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.